ES UN RETORNO A CASA DE UN VIAJE QUE IBA A SER DE SOLO UNA SEMANA, PERO QUE TERMINÓ EN 23 DÍAS EN UNA CÁRCEL DE INMIGRACIÓN. ALFREDO FLORES PENSÓ QUE NUNCA VOLVERÍA A VER A SU ESPOSA Y A SUS TRES HIJOS CUANDO FUE DETENIDO MIENTRAS VIAJABA DE NUEVA YORK A SEATTLE EN LA COSTA OESTE DEL PAÍS. PASÓ LA GARITA DE AQUÍ DE NUEVA YORK PARA CANADÁ Y DIJE YA NO ME PUEDO BAJAR NI NADA. ALLÍ FUE DETENIDO POR AGENTES DE INMIGRACIÓN DE CANADÁ Y ENTREGADO A LAS AUTORIDADES NORTEAMERICANAS POR NO CONTAR CON LOS DOCUMENTOS APROPIADOS PARA CRUZAR LA FRONTERA. CASADO DESDE HACE CINCO AÑOS CON UNA CIUDADANA NORTEAMERICANA NO HAÍAN HECHO EL TRÁMITE PARA LA RESIDENCIA POR MATRIMONIO TODAÍA. UNA POR COCIÓN DE DINERO. HONESTAMENTE LAS DOS OTRAS VECES QUE YO CONSULTÉ ME PEDÍAN MUCHO DINERO QUE EN EL MOMENTO NO TENÍAMOS. A TRAVÉS DE REDES SOCIALES SU ESPOSA LOGRÓ OBTENER 10 MIL DÓLARES PARA PAGAR LA FIANZA QUE LE PUSIERON PARA SALIR DE LA CÁRCEL DE INMIGRACIÓN. LA COMPAÑÍA DE AUTOBUSES GREYHOUND DIJO TODO VIAJE QUE CRUCE LA FRONTERA REQUIERE UNA INSPECCIÓN DE TRANSPORTE OBLIGATORIA. A LOS CLIENTES SE LES EXIGE TENER UN PASAPORTE O DEFENDER SU CASO. A WENDY NO LE HABÍA ALCANZADO EL DINERO PARA PAGAR LA FIANZA DE 10 MIL Y UN ABOGADO DE 10 MIL. NECESITAMOS QUE LA GENTE QUE ESTÁ EN PUESTOS LEGISLATIVOS ENTIENDAN QUE HAY QUE DAR DINERO PARA ESTE TIPO DE PROGRAMA. FLOORES NO TIENE UNA ORDEN DE DEPORTACIÓN PERO SUS PROBLEMAS LEGALES NO HAN TERMINADO. UN JUEZ REVISARÁ SU CASO EL PRÓXIMO MARTES Y DETERMINARÁ CUÁLES SERÁN LOS SIGUIENTES PASOS A TOMAR. EN QUINES, NUEVA YORK, BLANCA ROSA VILICHES, UNIVISIÓN.